Ya nos hemos desplazado un par de centenares metros, no mucho más, en línea recta, por supuesto, desde el castillo que le mostrábamos anteriormente. Y llegamos justo a lo que es el Pucará, que depende del ángulo en que ustedes se aproximen, pueden parecer simplemente una aglomeración de rocas naturales, o como quiero que ustedes observen, un espacio natural aprovechado artificialmente. Si ustedes observan a la izquierda de su pantalla, van a poder apreciar entre la vegetación las distintas terrazas, los distintos niveles, donde se observan claramente los muros de pirca, es decir, de piedra ajustada, apilada, trabada entre sí, que sirvieron para hacer el aterrazamiento. Hay siete niveles, los van a volver a ver cuando estemos en la parte superior del Pucará. Pero la vista que tienen aquí, entre la densa vegetación silvestre, es precisamente cómo se fueron creando terrazas artificiales, que son las que permitieron después, aprovechando la configuración del lugar, darle a este sitio ceremonial, chamánico, sagrado, el fin último que vamos a ver y que vamos a compartir. Si me acompañan, vamos a ir caminando. Recuerden que estamos paseando por el predio de Pueblo Encanto, aquí en Capilla del Monte, un lugar que fue reacondicionado por este español, el conde Esteves, para solas y esparcimiento de su familia y los suyos. Por eso, es muy interesante observar cómo, en este sitio, que tiene una indudable impronta aborigen indígena, se mezcla y se combina con refacciones que el español y su gente hicieron en su momento en este lugar. Vemos pajareras, vemos puntos de observación. Vamos subiendo, pidiéndole a Javier, nuestro camarógrafo, un pequeño esfuerzo extra. El lugar está pleno de sitios de interés. Y esto es apenas una recorrida superficial para poder ubicarnos en este contexto.